Quiere ganar el Tomba, vino el centro de Suki, ¡GOOOOOOOL! Recién expulsado Romero, levantando barriéndose, ahí está Caruso, ¡GOL! ¡Sí, sí, 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 de San Lorenzo! Ahí lateral de Aldo Sibi, la pelota que viene para San, ganó Pepe la cuerda, viene San, intenta colocar el centro, buen enganche, siempre San, el centro para Luercio, ¡GOL! ¡GOL! Romero, sigue Nahuel, aquí se viene con la pelota Romero, la pide Bou, el centro para Bou, ¡Vale! 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 ¡Cántalo! 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 El centro que viene contra el área... ¡GOOOOOOOL! ¡GOL! 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 ¡Toraza! ¡GOL! 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 Abrir ese balón para Pizzini, la tiene Pizzini, Albertengo se muestra en el área, pelota para Pizzano, pasó Pizzano nomás, sigue Pizzano, ¡GOL! 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 ¡GOL!